Y se fue tan de repente que las palomas se fueron Tras el viento de su corriente, desde el nido que tuvieron Y se marchó de improviso, dejando una huella aquí Profunda como los mares, con un color muy rojizo El viaje inesperado, me la quitó de mi lado El viaje a ningún sitio, deshizo lo que se hizo Pero llegan otros tiempos, el que se va a Barlovento Vuelve siempre a su refugio Ella volvió, con el viento Y con ella llegó todo, y las palomas volvieron Y las huellas se borraron, y el amor fue recuperado El viaje a ningún sitio, deshizo lo que se hizo Pero llegan otros tiempos, el que se va a Barlovento Vuelve siempre a su refugio Ella volvió, con el viento Y con ella llegó todo, y las palomas volvieron Y las huellas se borraron, y el amor fue recuperado Aquel viaje inesperado, me la quitó de mi lado El viaje a ningún sitio, deshizo lo que se hizo Y colorín colorado, esta canción ha acabado